Hola a todos, vamos a hacer la pulsera de Mickey Mouse. Para ello vamos a usar nuestro telar, como siempre, con la flecha roja hacia arriba. Lo primero que voy a hacer va a ser ir poniendo gomas rojas alrededor del telar. La primera va a ir en el primero del centro, primero de la izquierda. Y la segunda, primero de centro, primero de la derecha. Y ahora las vamos a ir poniendo todas en fila, en la derecha y en la izquierda. Cuando llegamos a esta parte la ponemos en el penúltimo de la izquierda y último de la derecha. Y ahora vamos a ir con la fila de la derecha y hacemos lo mismo. Y ahora vamos a ir poniendo. Cuando llegamos aquí lo mismo, último de centro, penúltimo de la derecha. Ahora volvemos otra vez al principio, podemos bajar un poco las gomas. Y ahora lo que hacemos va a ser poner gomas negras. Y la ponemos del primero de la izquierda al segundo del centro. Y del segundo del centro al primero de la derecha. Ahora cogemos otra goma negra y la vamos a poner en el segundo del centro haciendo un ocho al tercero del centro. Que nos quede de esta forma. Ahora cogemos otra goma negra en el tercero de la izquierda, cuarto del centro, cuarto del centro, cuarto del centro, tercero de la derecha. Y volvemos a hacer lo mismo. Otra goma negra al centro, cruzada. Y ahora va a ser siempre lo mismo. De izquierda al centro, derecha al centro, y centro cruzando. Una vez terminamos, nos quedará de la siguiente manera. Ahora lo que tenemos que hacer va a ser poner, en mi caso voy a poner las amarillas. Aquí la ponemos, le vamos a ir poniendo en todos los pinchos, cruzamos haciendo un ocho, y así. En los siguientes que cruzan, otra vez. Y esto hay que hacerlo así con todos. Siempre cruzándola. Y así es como nos queda. Ahora damos la vuelta a nuestro telar. Cogemos una goma roja. La ponemos aquí, en el centro. Y la damos una vuelta, la cruzamos, que quede doble. Y ahora lo que tenemos que hacer es primero ir sacando todas las gomas negras. Cogemos nuestro gancho. Apartamos la goma roja que hemos enrollado, sujetamos un poco para que no se nos escape. Y la pasaremos hacia adelante. Y la pasaremos hacia adelante. Ahora, vamos a sacar la negra de la izquierda. Con la negra de la derecha, con cuidado, y la pasamos a la izquierda donde la habíamos colocado antes. Con la negra de la derecha, hacemos lo mismo. Apartamos, sacamos la goma, y la pondremos ahí. Ahora pasamos a la siguiente en negras. Cogemos la goma del centro. Sacamos, con cuidado que no se os escape, la ponéis ahí. Ahora, apartamos, sacamos la goma de negra de la izquierda, y la llevaremos a la izquierda. Apartamos, y cogemos la goma de la derecha. Y a la derecha. Hacemos lo mismo otra vez con la goma que está en el centro. Sacamos, la ponemos ahí. Apartamos, y cogeremos la de la izquierda. Ahora, cogemos la goma de la derecha, y otra vez la que está en el centro. Y vamos haciendo lo mismo todo el rato. Y ya estaría. Ahora, volvemos otra vez al principio, y vamos a coger, apartamos, la goma roja. Cogemos la goma de la izquierda. La sacamos, la llevamos a la izquierda. Apartamos otra vez la goma roja del centro, sacamos la goma de la derecha, y la llevamos a la derecha. Y ahora las vamos a ir sacando en filas, como ya hemos hecho otras veces. Apartamos todas las gomas, cogemos la goma roja de abajo, y la llevamos hacia adelante. Volvemos a apartar todas las gomas, cogemos la roja de abajo, y adelante. Volvemos a apartar, sacamos la roja. Una vez llegamos aquí, cogemos, metemos nuestro gancho, cogemos la goma roja, la última que nos quedaría en este lado, y la llevaremos al centro. Ahora volvemos a empezar, y hacemos lo mismo con las que están a la derecha. Apartamos, sacamos la goma, y la llevamos al centro. La apartamos todas, cogemos otra vez la goma roja, y hacia adelante. Volvemos a apartar, sacamos la roja, y la ponemos ahí. Y vamos al final, volvemos a coger la goma de la derecha, la última, y la llevaremos al centro. Las últimas que nos quedan serían las gomas amarillas, que esas no hay que tocarlas, se quedan como están. Nos quedaría de la siguiente manera. Y ahora lo que vamos a hacer, va a ser coger una goma roja, nuestro gancho, lo pasamos por aquí, por el medio de todas las gomas del centro, agarramos ahí, y vamos tirando. La sacaremos hacia arriba, enganchamos ahí, y ya podemos ir sacando nuestra pulsera. Estiramos un poco las gomas para colocar. Y ahora le vamos a hacer una extensión. Yo se la voy a hacer en los dos lados, para que no nos quede el cierre luego en un lado. Entonces, cogemos otra goma, sujetamos ahí, tiramos, y la pasamos por las otras dos gomas. Otra goma, ahora sujetamos ahí, cogemos nuestro gancho, y lo ponemos. Ahora nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Lo pasamos por el círculo, este que nos ha quedado del principio, cogemos otra goma, yo le voy a poner tres a cada lado, pero vosotros podéis poner las que necesitéis. vamos a hacer el círculo, y no, Y no del Trail, tengo que ponerlo en dos metros, y vamos a ponerle tostando el títulos, y voy a ponerlo en dos metros. Y vamos a ponerlo en dos metros, y como venimos, Y ya estaría nuestra pulsera hecha. Como veis aquí en el centro las gomas negras harían lo que es la cabeza de Mickey. La cabeza y las dos orejas. Os la voy a enseñar en verde con las gomas amarillas con las gomas en blanco para que veáis como queda. Espero que os haya gustado. Un saludo.